Bueno, vamos a hacer una breve evaluación de TACA antes que nos quedemos sin batería. La primera cuestión nos introdujo en un aspecto importante en este cementerio que es el eclecticismo y el historicismo. Todo lo que vemos es un eco, una imitación de estilos del pasado. Es decir, en este cementerio que es tan nuevo, un cementerio tan nuevo como el de la Recoleta, que es del siglo XIX, tenemos estilos que nos remontan a todas las épocas de la historia del arte. Nos aclaró esa cuestión. El segundo aspecto, también rescato la fluidez discursiva y que habla en un tono propio de su región, desde el Chaco, TACA, y se entiende perfectamente lo que nos habla de la gran diversidad que tiene la Argentina en sus regiones, en sus orígenes inmigratorios. Entonces eso es una cuestión rescatable. También es la fluidez y el tono regional que le impuso al discurso. Y el tercer aspecto, la comparación con otros cementerios del mundo, porque trajo a colación uno de los cementerios más importantes para nosotros, que es el cementerio de Génova, donde tantos artistas italianos hicieron sus obras allí y también han traído aquí otras obras, o bien como copias, o bien como otros trabajos nuevos. De manera tal que también felicitaciones a TACA y que se quedó también una semana más para poder estar presente aquí en el cementerio de La Recoleta antes de volver al Chaco.